Bienvenidos usuarios y usuarias a la página web www.senderosdeapure.com Nuestro guía les informará En www.senderosdeapure.com encontrarás información de Hotelería, servicios de comida, posadas, campamentos y fincas turísticas Videos y audios de folclor y cultura de Apure Noticias deportivas e informativas Apoyamos a los artistas de la canta criolla Y los mejores anuncios a publicitarios Muchas gracias a nuestro guía Y recuerden que www.senderosdeapure.com es mucho más que una guía turística Gracias por visitarnos www.senderosdeapure.com Todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde con la periodista Eduardo Galindo Pérez En la ciudad de la esperanza, fe y alegría San Fernando 103.7 FM www.senderosdeapure.com CC por Antarctica Films Argentina